...saludar en primer lugar a los miembros de la plataforma Stop Desahucios presentes entre el público. Señalar, tal y como le trasladamos a las personas que en representación de Stop Desahucios se reunieron con el Grupo Municipal Más Madrid Ganar Móstoles, que votaremos a favor de esta moción. El motivo por el que no la hemos firmado conjuntamente, tal y como les trasladamos, es porque consideramos que es al Gobierno municipal, lógicamente, a quien le corresponde adoptar compromisos concretos. En segundo lugar, agradecer a las profesionales de los servicios sociales municipales y de la Oficina del Derecho a la Vivienda por su labor y su compromiso a la hora de defender los derechos de las personas en una batalla muy desigual en torno al derecho a la vivienda. Reconocimiento que me alegro de que figure entre los acuerdos de la moción, reconociendo la línea de trabajo mantenida desde el mandato anterior, que hizo posible que finalizase habiendo cuadruplicado las alternativas habitacionales ofrecidas por el Ayuntamiento en forma de viviendas sociales, pasando de 35 en 2015 a 150 en 2019. Pero esto, ciertamente, no es suficiente. El primer diagnóstico es que los recursos que destina el municipio al principal problema social de la ciudad, porque bajo nuestro punto de vista el problema de la vivienda es el principal problema social de la ciudad, subyace a las causas de la exclusión social y la pobreza. Nuestro primer diagnóstico es que los recursos a día de hoy son claramente insuficientes. Si nos detenemos por un momento a analizar el mercado inmobiliario mostoleño, podemos preguntarnos cuántas promociones inmobiliarias hay activas a día de hoy en nuestra ciudad. Son muchas, no hay más que darse un paseo para comprobarlo. Se están construyendo centenares de viviendas, posiblemente cerca de mil. ¿Y de qué características son esas viviendas? Bueno, pues a decir del precio, en todo caso, todas ellas son superiores a los 200.000 euros. Muchas, aproximadamente la mitad, me atrevería a decir, muy superiores, de hecho, a los 200.000 euros. Viviendas que resultan prohibitivas para amplísimos sectores de la población mostoleña, en una ciudad de rentas medias bajas, con una renta per cápita media de 19.000 euros año, frente a los 30.000 del conjunto de la Comunidad de Madrid. En cambio, el parque público de viviendas no llega a 600 unidades, 576, si no recuerdo mal exactamente, sin crecimiento desde 2012, fruto de la grave crisis provocada en el Instituto Municipal del Suelo, empresa municipal de la vivienda, por la obra del pabellón Andrés Torrejón, que dejó a la empresa municipal descapitalizada y sin fondos para cumplir con su obligación de promoción de promoción de vivienda pública, y cuyos esfuerzos, desde entonces, han ido destinados al saneamiento económico de la sociedad. Además, muchas de las viviendas públicas del Instituto Municipal del Suelo tienen una o dos habitaciones como máximo, la mayoría de la oferta, no pudiendo, así, dar mejor respuesta a la realidad de multitud de familias que superan los tres miembros. Es decir, tomando como referencia al Censo de Viviendas de Móstoles del Instituto Nacional de Estadística del año 2011, había 79.590 viviendas censadas en nuestro municipio. Obviamente, ocho años después, habrá crecido este número. De esas 79.590, solo 576 son viviendas públicas. Es decir, apenas el 0,7% del parque inmobiliario de nuestra ciudad. Mientras tanto, más del 80%, por lo menos hasta finales de 2018, de las ayudas económicas de emergencia dispensadas por los servicios sociales municipales van destinadas a problemas relacionados con la vivienda. Deudas, riesgo de lanzamiento, suministros, etc. El Censo de Familias en Extrema Necesidad de Vivienda Social de los Servicios Sociales terminó en 2018 con 360 familias registradas, en extrema necesidad, cabe subrayarlo. Al Instituto Municipal del Suelo, además, llegan cada año cerca de mil solicitudes de vivienda pública por el método ordinario. En conclusión, tenemos buenas políticas sociales y una administración sensible y cercana con los movimientos sociales de vivienda, como muestra esta moción. Una oficina del derecho a la vivienda especializada en la mediación, que ha realizado una gran labor desde su puesta en marcha. Y, por tanto, lo que toca es trabajar sobre los objetivos que aún no tenemos, para pasar de los parches a las soluciones estratégicas. ¿Ha consumido sus cinco primeros minutos para que lo sepa? Vale, pues lo voy a dejar aquí con el suspense y continúo en la segunda intervención. ¿Qué es lo que no tenemos para afrontar el problema de la vivienda? Pues un mercado de vivienda en alquiler suficiente, accesible y asequible al conjunto de las realidades económicas de las familias mostoleñas. Para lograrlo, bajo nuestro punto de vista, es necesario recuperar la promoción de vivienda pública. Ante la dificultad para actuar, hasta que no haya un cambio normativo en administraciones superiores, sobre las viviendas vacías. Promoción de viviendas públicas para ensanchar el mercado, tirar de los precios hacia abajo y destinar un porcentaje de las mismas a familias derivadas por los servicios sociales. Es importante contar con los recursos suficientes para poder cumplir los acuerdos suscritos en esta moción. Es muy alto tanto el sufrimiento de las familias como también el sufrimiento y la frustración de los profesionales cuando, con toda la voluntad del mundo, no cuentan con los recursos necesarios para poder ofrecer soluciones a las coyunturas de las familias. El diagnóstico, por tanto, es claro. El mercado de la vivienda en nuestra ciudad es excluyente. No se adapta a la realidad y al poder adquisitivo de amplios sectores de la población con un mercado del alquiler muy pequeño, caro e injusto y un peso irrelevante de las viviendas públicas en el conjunto del parque inmobiliario. Nos quedaremos esperando las soluciones por parte de la Comunidad de Madrid, que efectivamente tiene más recursos que la Administración local, pero somos bastante escépticos sobre ella. Por tanto, deberíamos intentar también aterrizar o avanzar en políticas de vivienda desde el ámbito municipal. Para ello hay una empresa municipal, el Instituto Municipal del Suelo, que bajo nuestro punto de vista debería recuperar en este mandato la promoción de vivienda pública, liberarse de otras tareas que se le encargaron en el pasado y que han terminado casi matándolo y destinar recursos de forma estable para la promoción de vivienda pública. En la respuesta a estas preguntas, bajo mi punto de vista, a estas soluciones de vivienda, está buena parte de las soluciones al alcance de la Administración local para afrontar con garantías los acuerdos que plantea esta iniciativa de estos desahucios, que esperamos que se conviertan en realidad más temprano que tarde. Gracias.